¡Suscríbete al canal! Sacaron un buen resultado de Uruguay, les ganaron con mucha categoría, con Colombia creo que sufrieron un poco más ayer, pero igual se llevaron el partido y ya tienen 6 puntos. El que le sigue es Brasil, que ha empatado sus dos primeros partidos. Contra todo pronóstico, Brasil que venía de ser una de las selecciones más fuertes del Preolímpico y llega la hora de la verdad y empatan los dos partidos, solo tienen 2 puntos. Pase lo que pase ya ninguna selección va a alcanzar en puntos Argentina, que ya es campeona. Pero eso quiere decir que ya se acabaron los Preolímpicos. No, todavía falta definir quién va a ser el segundo clasificado para ir a Tokio y ahorita mismo tanto Brasil como Uruguay como Colombia tienen oportunidades para ir. Donde creo que la que llega peor parada es la selección de Brasil, que no consiguió en ningún momento, en ningún momento Brasil, hacer valer esa condición de equipo súper fuerte que tuvo en la fase de grupos, donde le pasó por encima a todo el mundo, donde nadie podía hacerle nada, nadie podía tocarlos. Y llegan los partidos de cuadrangular final y todavía no ganan ninguno. No le pudieron ganar a Colombia, no le pudieron ganar a Uruguay y ahora se la tienen que jugar precisamente contra Argentina el domingo. La selección sin duda alguna más fuerte de todos los Preolímpicos y la que mejores jugadores ha mostrado también para el futuro. Así que ya tenemos primero el resultado de ayer, que fue el de Argentina derrotando con bastante comodidad en realidad a la selección de Colombia, a pesar de que incluso al final Colombia tuvo un pequeño envío anímico, un pequeño despertar colombiano, ya que no estaban perdiendo 2 a 0 el partido hasta el minuto 53, hasta que llega el penal de Cetre, que es el que los pone 2 a 1. Y las cosas ya se empiezan a poner un poquito más de cara para Colombia. Empezaban a creer en conseguir el empate otra vez, aunque por como se dieron todos los resultados, al final empatar o perder a Colombia contra Argentina ya le daba igual porque se va a definir igual todo en la última fecha. Tienen que ganar sí o sí su último partido contra Uruguay porque ahí es donde se van a definir si realmente están capacitados para ir a jugar a Tokio o no. Y eso sería una gran sorpresa porque Colombia comenzó los preolímpicos muy mal. De hecho los propios colombianos me hablaron antes de que comiencen los preolímpicos diciendo que no esperara nada de la selección colombiana, que no habían jugadores y no había un plan de juego estipulado. Y Colombia con lo poquito que tiene y ya pensando más que todo en el resultado a corto plazo, se hicieron una selección que ahora mismo está una victoria de irse a los Juegos de Tokio. Y eso me parece bastante increíble, sobre todo tomando en cuenta que tuvieron que competir con varias otras selecciones que a priori venían mejor que ellos. Argentina terminó sacando el partido adelante 2 a 1 a pesar de que Argentina se queda con un jugador menos, incluso al minuto 69 porque a Ursi lo expulsan, le sacan la tarjeta roja. Y Colombia tiene 20 minutos para hacerle gol a Argentina que estaba con uno menos y Colombia lamentablemente para ellos no lo consiguió. No lo consiguió porque a pesar de que creo que han mejorado, a pesar de que creo que Carrascal es su mejor jugador, les falta todavía algo más de juego en conjunto. Y eso que yo sí le di a Colombia cuando comenzó el cuadrangular final, la posibilidad de sacar buenos resultados. Porque me parece que no están en tan bajo nivel como Uruguay, pero que ya tratándose de los últimos partidos pueden tener esa motivación extra para llegar a la siguiente fase y poder clasificar a Tokio. Que podían tener esa motivación porque había visto que su juego un poquito sí había mejorado. Habían marcado varios goles, Carrascal estaba saliéndose en Colombia, Benedetti estaba jugando bastante bien. También el propio Cetre, que es el que marca el gol de penal, también estaba demostrando un buen nivel. Pero lo malo de Colombia durante todos los juegos ha sido la gran, gran, pero gran fragilidad defensiva que ha tenido. Ni Segura, ni Dita, no se ha podido armar un buen bloque defensivo en Colombia, eso es lo que les está costando. Si no, podrían estar hasta compitiendo con Argentina por el primer lugar hasta ahora. Pero como ya todos saben, Argentina ya es la campeona pase lo que pase. Y en el otro partido tuvimos el partido entre Brasil y Uruguay. Donde tuvimos una demostración más de que haberla roto durante todo el Pro Olímpico, durante todo el torneo, no te asegura que al final vayas a mantenerte así. Y que Brasil ha ido de más a menos desde que comenzó el cuadrangular final. Como ya les dije, la fase de grupos Brasil entró, le metió 50.000 goles a todo el mundo, pasaron, puntuación perfecta, no pasa nada. Y llegó al cuadrangular final y como que se olvidaron de cómo va la cosa, se olvidaron de cómo tienen que hacer para jugar y sacar puntos y marcar goles. Y Uruguay, con el planteamiento más fácil de la historia del fútbol, le hace la vida imposible a Brasil. Un equipo que genera como puede, pero apenas se encuentren con un equipo que sencillamente se les cierra atrás, no les concedan tantos espacios, se quedan sin ideas. Y esto creo que pasa más allá de que Brasil no tenga un gran estilo de juego, que creo que es uno de los que colectivamente mejor habían estado funcionando. Más pasa porque Brasil actualmente no tiene una gran calidad de jugadores. La gran mayoría de jugadores jóvenes brasileños que han salido últimamente, no solo ya en la prensa internacional, sino que siempre vendidos como grandes futuras promesas. La mayoría en realidad no pintan tanto. Podríamos hablar de cuando se habló mucho de Paulinho, cuando se fue a jugar a Alemania. Y antes de eso se decía que iba a ir a jugar al Barcelona o que iba a ir a jugar al Real Madrid. Y aquí lo tenemos en la Sub-23 donde no le está yendo tan bien. Pedriño, que ha bajado bastante el nivel cuando comenzó el cuadrangular. Cuña, el 9 de Brasil, que no está en su gran nivel, rematando, no está en la misma forma que estaba en la fase de grupos. Y si te das cuenta, la gran figura que tiene Brasil, o al menos el más, entre comillas, conocido, es Reynier, el de Flamengo, que salió campeón de Libertadores y ahora se fue al Real Madrid. Y es suplente, juega 10-15 minutos porque el entrenador parece que no confía tanto en él. El mejor jugador de Brasil, tranquilamente, es Bruno, el del medio campo, que está jugando en el Olympique de Lyon. Ya lo era en la fase de grupos y ahora mismo creo que es uno de los que no solo más se mueven por toda la cancha, no solo para armar el juego, repartir los pases y defender incluso. Sino que también es el gran líder del equipo. Ni Paulinho, ni Reynier cuando entran, ni Cuña, ni Pedriño, no están dando ese gran salto de calidad que necesita Brasil. Que, siendo sinceros, no está pasando por su mejor etapa de formación de jugadores. Que en el mundo se habla mucho de Vinicius, de Rodrigo, de Reynier, pero se habla de ellos más que todo porque se van a jugar al Real Madrid o a grandes equipos. El resto de Brasil no es que estén generando grandes futuros centrales, defensores centrales a futuro, grandes mediocampistas a futuro. No están saliendo tantos jugadores ahí y ni siquiera laterales, que es lo que más necesita Brasil ahora mismo. No están saliendo demasiados y ese es un problema. Que Uruguay supo aprovechar bastante bien. Y Uruguay que yo les he dicho, no me parece que sea una selección que juegue realmente bien o que hayan demostrado un gran nivel durante los preolímpicos, pero que con algo muy sencillo le hacen la vida imposible a Brasil. Que no tiene un plan B. Eso es culpa de los jugadores y también culpa del comando técnico. Y ahora lo que queda es qué va a pasar en el final. Como ya saben, este domingo va a jugar Colombia contra Uruguay y Brasil contra Argentina. Argentina ya está clasificada y si le da la gana pueden mandar suplentes a jugar con Brasil, que ya están campeones incluso, pase lo que pase el domingo. Pero los demás, Brasil, Colombia y Uruguay, sí se están jugando mucho. Porque se están jugando cuál de los tres va a acompañar a Argentina para ir a Tokio. Tener la oportunidad de mostrarse a ese tipo de nivel internacional mundial en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Y como ya saben, Brasil, si quiere ir a Tokio, tiene que ganarle sí o sí a Argentina y hacer cinco puntos. ¿Por qué? Porque yo creo que Colombia le va a ganar a Uruguay el domingo. No porque tenga algo en contra de Uruguay, sino porque creo que Colombia personalmente es mejor equipo que esta Uruguay que he visto. Colombia ha mejorado bastante a pesar de que perdieron el partido con Argentina. Argentina, recordar, la mejor selección del preolímpico. Y creo que están en capacidad de derrotar a Uruguay. Que Uruguay con poco tiene la capacidad de hacerte la vida imposible también es cierto. Pero dudo mucho que Uruguay vaya a salir realmente solo a no perder o empatar el partido. Porque ellos también necesitan ganarlo. Si quieren estar en los Juegos Olímpicos. Creo que es lo que más quieren. Y Colombia también lo necesita. Y eso creo que puede propiciar que aparezcan más espacios de los que han tenido últimamente. Y Brasil tiene que ganar la Argentina. ¿Podrán hacerlo? Yo creo que no. Claro, a menos que Argentina mande 11 suplentes y vayan con la motivación por el suelo. Lo cual dudo mucho porque Argentina nunca quiere perder con Brasil y Brasil nunca quiere perder con Argentina. Eso siempre ha sido así. Así que ya lo tenemos todo armado. Vamos a ver cómo terminan los Juegos Preolímpicos. Pero dime tú, ¿cómo crees que va a terminar todo esto? ¿Crees que Colombia podrá dar la sorpresa, ganarle a Uruguay y clasificarse a Tokio? ¿Crees que Brasil logre recordar por un ratito el gran equipo que fue en las bases de grupos? ¿Ganarle a Argentina y clasificarse seguramente para los Juegos Olímpicos? ¿O si Uruguay por esta vez puede mostrar un mejor funcionamiento? Y ser un equipo que logra generarle grandes ocasiones a Colombia y ganar. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más Allá del Gol. Yo soy Alex y nos vemos. Más Allá del Gol.